Soy un lobo Como, y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú, podré adivinar Soy un lobo Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé que pueden curar Soy un lobo Muy diminuto y bonachor Si me quieres conocer Con mucha atención Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado, no me pises Si es que estás cogiendo setas No sea que cometas una barra mayor Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo Y aquí en el bosque son feliz Bajo un árbol vivo yo Junto a su caída Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé que pueden durar Por esos caminos Bajo las estrellas Me encuentro secretos Que nunca diré Trabajo tranquilo en mí Y una cosa Con elisa y los gemelos Yo siempre estaré Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.